Bueno, vamos a ver Prezi. Prezi es un pequeño programa, más bien una página web, que nos permite realizar presentaciones que quedan bastante atractivas de cara a oyentes. Bueno, podría haber introducido en esta parte del temario lo que sería el típico PowerPoint. Lo que pasa es que estamos ya todos muy acostumbrados a PowerPoint, sabemos alguna vez hemos hecho alguna presentación, o sea, pequeña, pero a mí me resulta ya un poco monótono y poco atractivo. Es más de lo mismo. Pequeños efectos y, en fin, no acaba de atraer. Bien, es cierto que lo importante en una ponencia es el contenido, no como lo muestren, pero si puedes llamar la atención y captar un poco la atención del usuario final, a quien va dirigido, pues mejor. ¿De acuerdo? Es gratuito, Prezi, aunque tiene versión de pago. No vamos a entrar, por supuesto, en la versión de pago, por haber parte gratuita, no es más que suficiente. Entonces, bueno, estáis de alta, fácil darse de alta, darse de alta, darse de alta, y, bueno. Bien, aquí abajo aparece una serie de proyectos que ya han sido realizados, que dijéramos que almacenan en... Todo esto lo reproducimos directamente desde un navegador, estas presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podemos crear nuestra primera presentación, Prezi Present. Y podemos utilizar, digamos, plantillas que ya haya creadas. Plantillas que, bueno, depende de la temática que tengas, bueno, utilizadas unas u otras, evidentemente. Hay bastantes plantillas, vamos a ver, una por aquí. Crear a partir de plantilla. Elegimos la plantilla. Vamos a poner que... Vamos a hacer una presentación de este estilo. Usar esta. Estilo de representación. La quiero compartir... La quiero compartir... O cualquiera en la web, ¿vale? Si la compartís con alguien en concreto, tenéis que pagar tres euros a mes. La voy a compartir con cualquiera. Y este contenido podría ser visitado. Bien, fijaros, esta plantilla ya te da bastante ganado. Puedes darle a presentar. Entonces, bueno, avanzando las diapositivas y vas viendo cómo trabaja. Básicamente va haciendo zoom hacia adentro y hacia afuera en las diferentes diapositivas que nosotros vayamos teniendo. ¿De acuerdo? Si colocas aquí la vista completa del navegador, aquí te va cargando en la parte de la izquierda, puesto las diapositivas que hay. Esto realmente no tiene complicidad. Y es bastante visualmente atractivo. Por ejemplo, imaginaros que esta que es la introducción de la diapositiva 2.3, la queremos cambiar más abajo. Pues, si cambias el orden, entonces empieza con pulsar y arrastrar simplemente empieza una diapositiva anterior. Entonces, estoy colocando. Voy a quitar la lista de presentador que ocupa todo y no puedo ver nada. Vale, pues, si hemos vuelto por atrás, tenemos introducción, avanzamos hacia adelante, siguiente paso, siguiente paso. Se pueden cargar vídeos, vídeo cargado. Y abajo vemos la barra de la presentación, cuál es la evolución de toda la presentación. Vale, volvemos aquí a la tabla de inicio. Y ahí. Estamos entonces en la diapositiva número 1, la principal. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, desde esta diapositiva, vemos cómo podemos duplicar la diapositiva. Nos coloca otro about ahí, que fácilmente podemos mover a un sitio o a otro. Cuando haces un leve clic en los diferentes nodos principales, te marca los nodos también, que es el orden aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego pasa por aquí, va por aquí. Y va marcándose lo que es la ruta. ¿De acuerdo? Bueno, luego, dentro de cada cuadradito, con doble clic, tú puedes cambiar el texto. Por ejemplo. Doble clic. Según estás con el texto, luego te salen diferentes herramientas que puedes ir trabajando, ¿vale? Para cambiar el tamaño, reducirlos, ya son herramientas con cintillitas, ¿verdad? Con los colores del tema, los que te están marcando. Y, bueno, si queremos, por ejemplo, este recuadro, cambiarle el color, sería cuestión de pulsar en ese recuadro solo. Y ahí como cambia el color. Es todo bastante sencillo. Según seleccionas un elemento, arriba aparece opciones sobre ese elemento. Bien, entramos en esta, por ejemplo, de ofimática. Entramos con doble clic, aquí en la parte de la izquierda. Y tenemos, que es lo que queremos explicar. Aquí, ofimática. Aquí, ofimática. y tú vas colocando lo que quieras dentro de este módulo de este bloque, fijaros que podemos ir añadiendo más páginas si queremos hacemos aquí, añadir página clic y climática 2 con los típicos, ya digo, menús para cambiar color, tamaño negrita y demás vuelvo arriba y vemos como va a hacer hacer la presentación ahora a presentar la siguiente va a ofimática y ahora tendrá que ir al avanzar a esa nueva diapositiva que hemos colocado que es ofimática 2 le damos a escape y salimos en ofimática 2 ¿qué podemos insertar aquí? una vez que estamos colocados aparte de estos textos que podemos añadir en sí puedes agregar también animaciones sobre esos textos vamos a hacerla aparecer por ejemplo aparecer ahí ese texto del tipto edit text te da opciones como quieres colocarlo o si quieres colocar alguna imagen o un tipo de cosas y luego con botón derecho sobre la diapositiva en sí pues tienes la posibilidad de insertar texto imagen página o presentación insertar imagen pues nada te salta la opción de descargar desde internet también más imágenes ¿de acuerdo? tú puedes arrastrar y soltar esas imágenes aquí o buscarlas por ahí ahí está descarga descargar gif todo muy sencillo vale luego el menú del botón derecho del ratón depende de donde lo pulses pues vas a tener también diferentes en este caso puedes cambiar el color de fondo colores ese tipo de cosillas él te da un banco de imágenes bastante interesante que puedes elegir dan las premium que pues tienes que pagar hasta siempre y algo pero con lo que te da yo creo que más que de sobra para poder aplicar aquí por ejemplo este recuadro bueno estos ya los vimos vale yo creo que no queda nada aquí por último dentro de esa pestaña aparte de texto se puede insertar alguna cosa más podemos insertar bueno audios los pdf no queda nada bien porque al final es casi que un pegote puesto ahí pero lo que quedan cosas muy interesantes son vídeos de youtube estas cosas directamente tú cargas un vídeo de youtube en cualquier vídeo copias y aquí lo pegas así insertar coja el vídeo youtube entonces cuando llega la presentación a ese punto le da el play en estilos esto es cuestión de gustos bien un poco vamos a entrar en detalle se pueden como habéis visto aquí cada una de las pestañas es más rectángulo pero hay otras presentaciones que son más circulares por ejemplo estas que tengo aquí esta es una presentación ya hecha entonces bueno se basa un poco en este caso en círculo en lugar de recuadro tienes ahí superior otro otro un momentito lo chulo de Prezi es hacer efectos con zoom también este es otro ejemplo que podéis ver la presentación inicia bueno como veis grande ¿no? y nadie se puede imaginar hasta donde puede llegar ahí pum claro de ahí no hay nada pues llama la atención ¿no? es un zoom hasta ahí y luego hasta ahí y luego por ejemplo pues te vas a el ojo de la tienda bueno aparece con diferentes recuadros es tener organizado vamos a decir que es lo que quieres mostrar y a partir de ahí pues simplemente claro vale por lo demás no voy a entrar más en más detalles porque es cuestión de ponerse y hacer una presentación yo os pediría bueno de hecho os pediré que me hagáis una presentación para que sea el hetero evaluable y bueno con eso simplemente ya tenéis como veis cuando entra en cada casilla dijéramos hace una especie de zoom que va acercando a esa casilla ¿vale? entonces hay efectos medianamente chulos por ejemplo este afimático imaginaos que lo quieres hacer pues pequeño tú puedes reducir el tamaño todo lo que quieras y queda imagínate como si fuera esto estoy moviéndome con la rueda en el rato ¿vale? entonces queda como una ventana vamos a ver si puedo mover hago clic aquí ahora lo puedo mover imagínate que parece que es una ventana ¿de acuerdo? a plena se ve entonces cuando empieza la presentación se va a ir ahí yo le doy aquí a presentar ¿dónde va? no ha ido ahí donde yo vería ha ido a la otra pequeñita que también tengo por aquí es que la ha saltado es que me había salido bueno ahí lo veis como sí que va ahí hace zoom es que no había empezado desde el principio la presentación entonces tú bueno este sí es el principio de la presentación avanzas y te hace el zoom a ese punto avanzas y te hace el play directamente del vídeo de YouTube avanzas y te hace la siguiente y lo hace todo él prácticamente hacer un zoom no tiene pero simplemente es cambiarlo de tamaño dentro de esa diapositiva lo mismo puedes aquí el escape para salir en esta ofimática puedes meter otro otro punto pequeño para que Jim para que Prezi haga directamente ahí pues un zoom en esta zona insertamos un texto aquí y pones aquí pequeño en este caso no sería ese componente es sobre el que se hace zoom pulso escape que sale sería cuando añades otra página y desapasar de un texto al otro no va son de diapositivas de una diapositiva a otra y son las diapositivas todas las que puedes hacer grande hay veces que les cuadra todo puedes hacer con un poquito de paciencia de un poquito de un poquito de un poquito de un poquito